Música Bueno, un temita para la Benemérita Música Música Esto es un atraco Música Música Siempre buscando mierda, donde pasarse a llorar Siempre buscando algún primo, al que vacilar No como algo salido, lo volvió a seguir ¡Esto es un atraco! ¡También lo mercancía, la quiso taré! ¡Es igual que allí su acaso! Pues a ser desordenadas, y en estos careados Y en educación, con ser un chulo payaso ¡Ajá, pasaná, que no es un mensaje! Siempre buscando carne, a la que apalear Siempre buscando alguien, a quien torturar ¡Ajá, pasaná, que no es un mensaje! ¡Ajá, pasaná, que no es un mensaje! ¡Ajá, pasaná, pasaná, que no es un mensaje! ¡Ajá, pasaná, que no es un mensaje! ¡Ajá, pasaná, pasaná, que no es una uy衔 con elutter La tortura, la tortura, la tortura, si me siento realizada, la tortura, la tortura, la tortura, plena satisfacción. La tortura. La tortura, la tortura, si me siento realizada, la tortura, la tortura, la tortura, plena satisfacción.